¡Hola gente linda! Nos preparamos para la luna llena de Géminis. ¿Qué quiere decir? Que nuestro querido Sol está transitando la constelación de Géminis y la luna ya hizo todo, todo, todo el recorrido hasta Sagitario, su opuesto complementario, o sea que el Sol y la luna se están mirando cara a cara. Ahora, esta es una maravillosa posibilidad para todos, por eso en las lunas cenas les voy transmitiendo información. ¿Para qué? Para poder ver cosas. El Sol es nuestra conciencia y la luna es nuestro inconsciente. Entonces, cuando están cara a cara, es una excelente posibilidad para indagar en nosotros mismos, para hacer trabajos personales, para tomar conciencia de ciertos aspectos, de ciertas cuestiones que a todos nos atraviesan. Según el signo del Sol y el signo de la luna, es en lo que nos van a estar colaborando, ¿sí? Estuvimos viendo la de Aries Libra, ¿no? Aries soy yo, Libra es el otro. ¿Cómo me llevo ahí con los otros, con las proyecciones? Bueno, ahora ya pasamos el BESAC, en el mes de Tauro, se me van las palabras. Pasamos, ¿no? Tauro, mi placer, mis recursos, mis tiempos, la materialización, con Scorpio, ¿no? Con soltar, con los apegos, que este Sol nos permitía ver todas esas cuestiones posesivas que teníamos, de creer que somos dueños de cosas y lo que es peor a veces de personas. Bueno, nos ayudó un montón a soltar viejos patrones de conducta. Cuando hablamos de Scorpio hablábamos también del inconsciente, ¿no? Todas muchas cosas inconscientes que a veces hacíamos sin siquiera ser conscientes, ¿sí? Sin siquiera tener la lucidez de saber que lo estábamos haciendo, salía. Bueno, esta tercera luna llena de nuestro año zodiacal, lo que nos va a estar proponiendo son los trabajos de la mente. Porque tanto Géminis, que es el primer signo de aire, que representa la mente inferior, la mente cotidiana, ¿no? Aquellas cosas que yo hago en el día a día y que si yo sé que me tengo que levantar, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra, tengo que viajar en tal colectivo, me tengo que tomar tal subte, tengo que salir a tal hora. Bueno, son todas cuestiones de nuestro diario vivir, que es lo que nos propone Géminis. Ahí está el Sol, ¿sí? Ahí está nuestra conciencia. O sea, que es probable que en todo este mes de Géminis estés pensando, planeando, teniendo estrategias, estés muy creativo, estés organizando rutinas, ¿sí? Estés teniendo actividades. Hay mucha actividad mental en este signo de la mente, del aire. Así que aprovechalo, aprovechalo a full. Y la luna en el opuesto complementario, en Sagitario, nos va a estar proponiendo una mente superior. Sagitario tiene que ver con nuestras creencias, con la filosofía, con las religiones. Entonces, ¿qué es lo que se nos está viniendo a mostrar? Que empecemos a soltar modos arcaicos de pensamiento. Que hacemos tal cosa, o decimos tal otra, o creemos determinadas situaciones que tal vez no sean tan reales. Que quizás lo tenemos incorporado de mandatos. Porque, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las religiones, con la filosofía, a veces son creencias que nos postula Sagitario, y que si no las pensamos, nos dejamos llevar como una manada. Entonces, aprovechemos esta hermosa energía geminiana, el sol en Géminis, Mercurio, que es su regente, que es el planeta de la comunicación, que es el planeta de la mente, también está en Géminis. Entonces, tenemos, ¿sí? Rapidez de pensamiento. Si lo sabemos emplear, vas a aprender a darte cuenta de un montón de cosas. Vas a tomar decisiones que van a ser maravillosas. Porque no en Aries, trabajar en mí, en mi deseo, en lo que yo quiero, sin, por supuesto, perjudicar a un otro, aprendiendo también del otro. Pero, ojo, dejando de hacer cosas para gustarle al otro. No, yo hago esto para que el otro me quiera. No, eso ya lo trabajamos. No, sí, ¿eh? Ya lo trabajamos. Y no, metéle patas, porque eso era Aries Libra. Después trabajamos el soltar, ¿no? Con Tauro y Scorpio. Bueno, ahora que soltaste, que ya estás más alineado, ¿no? Géminis también se presenta mucho con todo lo que es la alineación de la Kundalini, nuestra energía fluyendo a través de nuestros chakras, los siete chakras del cuerpo. Porque si nuestros siete chakras del cuerpo fluyen, bueno, me permite la conexión con el resto de mis doce chakras principales, ¿sí? Son doce en total. Pero si los siete principales los tengo medio corridos, está complicado conectar con energías superiores o bajar con el chakra que nos conecta con la tierra. Entonces, es hora de que te sientes. Hay una meditación hermosa que había grabado Susu, que está en el Instagram. Búscala. Búscala ahí a comienzos. Después voy a decir ahí que la republike. Búscala, haciera alguna meditación. Alinea los chakras. Está la alineación y limpieza de la memoria celular de los chakras que yo grabé, que también está la de los siete chakras para limpiar, alinear y hacer limpieza y sanación de la memoria celular. Y también está los de los chakras superiores, ¿sí? Los restantes. Así que es momento de que alínees, de que la columnita, ¿sí? Me voy a poner derecha. De que la columna fluya en la energía, tanto ascendente como descendente. Es momento de tener los pies en la tierra, ¿sí? Este, esto que yo siempre digo, el camino de evolución, no es acá arriba. No, no, no. Es primero los pies en la tierra. Una vez que yo tengo los pies en la tierra, bueno, de ahí crezco. Hay muchas veces que para tener los pies en la tierra hacemos cosas que del todo no nos gustan. Sí, sí, es real. Pero bueno, en algún punto hay que hacerlas. Digo, yo soy psicóloga y atiendo pacientes. Y capaz sería maravilloso atender uno o dos pacientes por día y relajar. Bueno, señor. No, no, porque tengo que pagar un alquiler, porque mando a mi hija al colegio, porque tengo gastos. Digo, siempre el principio de realidad. Y Géminis, lo que nos viene a mostrar, nos viene como a conectar, es con estas energías del pensar, del sentido común. Yo puedo ser muy espiritual y estar todo el día meditando, pero si después a la noche no tengo con qué comer, Houston, tenés un problema. ¿No? Lógica, razón. ¿Por qué? Porque somos una sumatoria de cuerpos. Y está mi cuerpo físico, está mi cuerpo emocional, está mi cuerpo mental. Si mis tres cuerpos están desalineados, ¿cómo hago yo para acceder a los planos superiores? No es que desde los planos superiores yo accedo a materializar cosas. No. Desde los planos superiores lo que me baja es una energía, una energía fundamental, una energía de mi yo superior para hacer lo que tenga que hacer. Yo atiendo, no atiendo más de cuatro o cinco pacientes por día, la realidad es esa, porque prefiero atenderlos con buena calidad, con buena predisposición. Pero eso yo lo tengo en claro, ¿sí? Estoy alineada, estoy alineada a mi misión, en escuchar, ¿sí? En hacer devoluciones, en transmitir todo lo que sea a través de los videos, en los talleres, cursos y demás. Estoy alineada con los pies en la tierra, pero lo hago con mi cuerpo gentil, con mi emoción y con mi cabeza. Entonces, es momento de que observes cómo está tu vida físicamente, cómo está tu salud, cómo están tus órganos. Te hiciste los chequeos anuales, a ver cómo viene funcionando tu cuerpo, a ver qué mensaje tiene para darte, qué nuevo desafío, qué nuevo trabajo tenés que hacer ahí con el cuerpo. Bueno, pensalo, si no te lo hiciste, vamos pidiendo turnos, ¿sí? Para los chequeos anuales. Entonces, es muy importante tener los pies en la tierra. ¿Cómo está tu cuerpo emocional? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Estás donde querés estar? ¿Estás haciendo lo que tenés ganas de hacer con la gente que tenés ganas? ¿Tu situación afectiva es realmente maravillosa y satisfactoria? Bueno, sí, sí, vamos para adelante a seguir apostando a eso maravilloso que tenés. Y si no, bueno, pensá qué podés hacer, porque mágicamente las cosas no suceden, mi querida gente linda. No, no, hay que accionar. Entonces, bueno, a ponerse las pilas. No, la verdad es que emocionalmente en donde estoy trabajando el grupo no me gusta. Bueno, fíjate que podés modificar en vos, ya tenés las herramientas de Aries Libra, tenés las herramientas de Tauro Scorpio. Bueno, ¿qué podés hacer ahí para generar otro clima, para cambiar? O quizás sea momento de cambiar de lugar de trabajo, ¿no? Estoy en pareja, pero no estoy del todo bien bueno. Fíjate, ¿hay algo que aprender ahí de esa pareja o ya es momento de soltar? Aries Libra, Tauro Scorpio. Entonces, Géminis te viene a orientar y a hacer este compilado de todo lo que se viene trabajando en este año zodiacal. Entonces, aprovecha, aprovecha esta cabeza para que piense, para que se oriente, para que lidere, lidere tu vida. Porque hay algo que tenemos y se llama neocórtex. Tenemos un cerebro racional que debemos usarlo. Porque ¿sabés cuánto usas del cerebro? Un 10%. Es muy poquito. Es muy poquito. Queremos vibrar todo el tiempo en quinta dimensión. Tenemos que aprender a desarrollar nuestra capacidad cerebral. Tenemos que dejar de pensar con la emoción. Y pensar con la cabeza. Porque para eso la tenemos. Entonces, esta energía geminiana, Géminis Sagitario, viene para eso. Fíjate que loco, ¿no? Que Urano transitando ahí Tauro. Tauro tan fijo, tan estable, tan inamovible, tan terrenal. Y de repente tenés este tránsito de Urano. Que Urano rige el séptimo chakra. Rige lo cósmico. Rige los registros akashicos. Viene a moverte también todo eso. A que sueltes los... El desapego es Urano, ¿no? La locura. Pero en un lindo estado. Entonces, tomate hoy, lunes 13, el día de mi cumpleaños. Este lunes. Tengo las energías cumpleañeras a full. A full tomate hoy, lunes, para pensar, para fijarte, para observar. Para ser crítico y realista con vos mismo. Si estás en una situación donde no querés estar, ¿por qué estás ahí? Porque no la cambiás, porque no buscás cambiarla. Las posibilidades están. Recuerden que del universo está lloviendo plastilina, crealina, cerámica. Podés hacer lo que quieras, como quieras y en el momento que quieras. Y que te decidas y que lo pienses y que sepas hacia dónde vas. Bueno, gente linda, feliz compartiendo este cumpleaños con ustedes. Me voy a pensar, me voy a alinear al universo y a pedir muchos, 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 muchos deseos. Porque desde ahí, desde este pensamiento creador, es que las cosas se van a manifestar. Que se me manifiesten a mí y a todos ustedes también. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.